Hola, Monche. Alguien sabio. Si hoy no sacan, si hoy no sacan, mañana tienes aquí a doscientas personas en la fiesta. Lo que quiero, lo que quiero, es que si estamos todos aquí en la lucha, solo decimos cuatro, seis, ocho, diez personas, veinte que se quedan aquí, somos todos los que nos tenemos que cuidar. ¡Todo bien, todos! Porque todo es todo el mundo. Compañeros, disculpen, voy a tomar las palabras. Toma las palabras. Si se tiene que quedar, se tiene que organizar, porque todo esto se va a ir a la fiesta, ¿vale? Entonces tenemos que tener dos oficios. Además, es que en un grupo, un puño bastante considerable. Solo diez o veinte no vamos a llegar a nada, entonces a todos ustedes se va a ir a la fiesta. Por lo tal, porque se va a ir a la fiesta, que sean muchas personas y que tengan objetivos claros, y esos objetivos se tienen que cumplir. Yo suelo decir una cosa, ¿no? Estoy cansada de... Que no va a andar cúnico. Siempre igual, siempre, vaya donde vaya la manifestación, que vaya. Sí, es que yo... Estábamos el otro día en Plaza Sancagua manifestándonos y no nos quedamos en Plaza Sancagua porque eran las ratoninas que iban a venir nosotros a pegar los de hostia. Nos quedamos quince en Plaza Cataluña y otros quince en Plaza Sancagua divididos. ¿Vale? Esto no es así. No hay que tener de miedo. Son ellos los que nos tienen que tener de miedo. Nuestras almas son estas. Y con estas llegamos al fin del mundo. ¡Dios! 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 Yo, yo... 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 yo querría decir... yo querría decir... yo querría decir que más allá de las... eh... opiniones personales... más allá de las opiniones personales y de los deseos personales que tengamos, hemos de valorar objetivamente, objetivamente hemos de valorar cuál es la situación, qué fuerzas tenemos. Antes se ha hecho una propuesta de quién se podía quedar, ¿vale? ¿Vale? ¿Quién quería quedarse? ¿Vale? Primero, no es lo mismo querer quedarse que poder quedarse, ¿vale? Eso primero, no es lo mismo. Segundo, yo entendía que eso era para valorar las fuerzas que se tenía para tomar una decisión. Yo creo que hemos de valorar la situación que tenemos, la situación que se ha tenido esta mañana, porque yo he venido ahora, valorar las fuerzas que se tienen, que es lo que se pretendía con esta acción, porque parece que ya se ha olvidado, ¿no? Yo creo que los protagonistas que han iniciado esta acción deben tener un protagonismo, desde mi punto de vista. O sea, está muy bien que se dé apoyo y se dé... O sea, yo doy soporte que haga falta a una acción, ¿no? Pero creo que el protagonista y quien lleva la acción se ha de tener en cuenta, ¿vale? Si se está valorando que esta mañana había mucha más gente de la que hay ahora, es una información, una valoración objetiva que se tiene que tener en cuenta para tomar una decisión. Yo creo que, tal y como lo planteaban antes de cuáles eran los objetivos que se había conseguido, claro, yo no voy a dar una opinión personal. Yo no me puedo quedar, ¿vale? Entonces no voy a dar una opinión personal de qué es lo que se debe hacer, ¿vale? Pero no me gusta, no me gusta que se planteen los términos del debate en o esto o lo otro. Se estaba intentando que llevara un consenso y no se está... Yo no veo, no lo veo, lo siento, que se esté consiguiendo. Yo pediría que se intentara llegar a un consenso. ¿Vosotros creéis que nos podemos...? O sea, ¿cuál es el objetivo de quedarse? Pregunto. No se ha planteado explícitamente. ¿Cuál es el objetivo de quedarse? Yo lo pregunto para que la gente que quiera quedarse lo tenga claro. ¿Vale? Para vos. Yo creo que la línea de lo que es de aquí, el objetivo de esta acción era establecer una negociación colectiva con BDUPA, que tenían varios puntos, y creo que es mejor que la gente que ha estado hablando con ellos lo vuelva a explicar, cuáles serán los puntos que se han conseguido, cuáles no y cuáles serán los innegociables, y al margen de la acción concreta, el objetivo es el 16 de febrero, la manifestación, que yo creo que miedo ya nos tiene y que no hay que esforzar quedarse si no tenemos más fuerza. No sé si hay que quedarse o no, pero tenemos una cita importante el 16, podemos volver, y a lo mejor, o sea, que expliquen otra vez los compañeros que han estado negociando si los mínimos se han cumplido o no se han cumplido. Repasar un poquito lo de los mínimos. ¿Sí? ¿Vos tú? Bueno, lo único que va a estar de claro es que hoy no nos van a ver que aceptan el alquiler, ni hoy ni mañana ni pasado, porque si llegue un EURC en público que acepta el alquiler social, como ha dicho un compañero de la RAF, sentarían precedentes, y eso no lo van a hacer. En privado todos sabemos que individualmente está la opción de negociar eso y nos la dan. Segundo, como eso hoy no nos lo van a decir en público, tenemos dos opciones, salir pacíficamente o salir, ya sabéis cómo. O sea, tenéis que decidir, o salimos pacíficamente o salimos no pacíficamente, porque alquiler social en público no nos lo va a decir, ni BBVA o ninguno, porque se le haría un precedente que no se van a permitir. Recuerdo un poco por qué veníamos y también que esta campaña se había planteado como una campaña de acciones al BBVA sin fin. No era solo hoy y hoy se acababa, sino ininterrumpida hasta conseguir todos los puntos. Entonces, hoy podemos, según que haya todo el mundo, quedar aquí y seguir la campaña de otro modo en toda Cataluña, de acciones contra el BBVA, desde encartelar todas las oficinas los viernes, a cualquier cosa que se nos ocurra, no tiene por qué acabar hoy aquí. O sea, el desgaste es más gota a gota que no. No sé, podríamos pensar entre todas, cómo podemos darle continuidad a la acción. Pero veníamos porque queríamos un interlocutor. Bueno, hemos conseguido el interlocutor. Veníamos porque queríamos que nos pusiesen un calendario. Cada cuánto van a llamar a las afectadas a la oficina, cuánto van a tener la respuesta, cuántos documentos hay que presentar. Tenemos el compromiso de que en un mes van a estar los casos, en un mes, también nos han dicho que no seamos 30 días o 35, en un mes estarán los casos resueltos, con una propuesta de resolución al cliente. Joan, Joan. Se paralizarán las subastas, las que estén para la semana que viene, como todavía no tienen los documentos, se paralizarán automáticamente. Si hay una subasta para el 30 de marzo, no la paralizarán porque antes se habrá dado la respuesta. Pero si llegase el momento, se paralizaría. La lista de documentos que queríamos que no nos mareen con ahora te piden otro documento, ahora te vuelven a pedir otro más, nos han dicho los cinco documentos, que lo diremos en nuestras asambleas los que son, y que con eso será más que suficiente para que ellos estudien el caso y den una propuesta de resolución. ¿Y me dejo algo? Vale, el tema del alquiler social es lo que, se han callado, entonces lo que podemos hacer es seguir pensando en cómo hacer más acciones intermitentes, hoy irnos, descansar, pillar fuerzas, como dice Gala, tenemos el 16, una gran mani, y ir planteando cómo ir haciendo permanentemente acciones. Y lo he recordado, que vamos a ir por persona. Arriba se ha recordado que vamos a ir a partir del 17 de febrero, esto no va a quedar por tema gato, esto no se va a ir por persona, tanto si son políticos como si son banqueros. Ya nos han puesto cara como de que estáis otra vez, pero se le ha dicho dos o tres veces y al irnos se ha dicho que esto va a ser ininterrumpido. Ininterrumpido significa ininterrumpido, día a día, día a día. Nosotros es que no sabemos marcar qué decirles nada, porque la situación que hemos tenido de arriba es que es imposible transmitir la cara. Es imposible, ¿no? Entonces tenéis que entender, es imposible de cómo hemos empezado, de cómo hemos terminado, de las caras que han puesto o a cómo se han ido, es imposible transmitirlos si no se ve. Y tenéis también que entendernos a nosotros. Y que en público no van a reconocer el fin que nos dan en la tele social. No lo harán bien. No quiere decir que cuando te vayas a la secursal no te lo ofrezcan, pero ahora no te van a decir que sí. No te lo van a decir. Vino, puedo hablar. Yo creo, yo al menos no venía con la intención de quedarme aquí esta noche. Pienso que para hacer una acción de estas, de quedarse en un sitio encerrado, tenemos que tener una infraestructura preparada y mentalizados de lo que venimos. Venir ahora. Ahora estamos mucha gente, se podrá votar lo que se quiera y veremos qué gente se queda. Si nos quedamos, ¿qué conseguiremos más? Es la pregunta que digo. O lo que tenemos que hacer es plantearnos ya acciones que pueden ser variopintas porque siempre lo mismo es aburrido. Podemos ocupar en cada población la sede central del BBVA todos el mismo día y a la misma hora. Podemos empapelar y podemos hacer micosas. Pienso que quedarnos aquí realmente no va a aportar gran cosa más. Que nos saquen las mosas saldremos diez minutos más en la tele, quizá. O cinco o dos. Habremos conseguido algo más. Pienso que para plantear un encierro indefinido hay que prepararlo con mucha calma y tener una infraestructura muy bien preparada. Lo demás es perder el tiempo. Es mi opinión. No digo que se pare. Las acciones las podemos hacer. Podemos volver aquí y podemos hacer mil y una como se han hecho en otros sitios. Pero hay que prepararlo bien y que sean eficaces. Y que no nos desgastemos tontamente porque tenemos que ir a negociar, tenemos que ir a juzgados y tenemos que ir a mil y otras acciones. Otras acciones que hay grupos de trabajo que ya están organizados pero hay otras entidades que sigue habiendo afectados que también hay que ocuparse. No nos despistemos de eso también. Porque hay entidades que no son tan grandes pero también hay afectados. Entonces estamos dispersando y quizá los esfuerzos. Lo que hagamos, hagámoslo bien y efectivo. La acción que hemos venido a hacer no tiene que terminar como los rayos de la aurora. Tal como estamos viendo venir la asamblea esto va a terminar como los rayos de la aurora. Los rayos de la aurora que estábamos en la pina y al final quedan tres en el sitio. Y eso no vale. Porque entonces no hemos ganado nada. Y aquí tenemos que salir reforzados. De la acción hoy o salimos reforzados y salimos bien o nos quedamos reforzados y nos quedamos bien. Pero tal como está la asamblea y tal como se ha llevado lo que nos ha planteado no vamos a salir, diríamos, reforzados. Y entonces ahora lo que se trataría es de recomponer el tema y salir reforzados de la apelación tenemos que irnos y eso es fundamental. Te has dado la manifestación de la actividad. Ah, vale. No, 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 no. Es fácil.